Error Sans, el universo de este ser fue destruido por un virus masivo por causa de su anomalía Error Sans, como todos lo conocen, se encarga de destruir todo a su paso Cantidades tremendas o excepcionales, y es que no hablamos de planetas Sino de universos alternos creados por distintos desarrolladores Este personaje tiene un alto rango poder, ya que con solo jalar un hilo Destruyó cientos de líneas temporales, una velocidad de reacción y ataque a nivel inconmensurable Ya que pudo moverse en el Antivoid, lugar donde no existe el espacio-tiempo Error Sans, tiene una fuerza inconmensurable, fuerza y choque o resistencia, multiversal alto Ya que pudo golpear, herir y resistir contra ataques de In La entidad Huesuda, está un poquito loco, diría mucho Pero tiene un gran potencial, estando en el nivel multiversal alto, con intelecto de genio extraordinario